A nombre de la Comisión de Feria Agropecuaria Artesanal Turística Girón 2019, me honro en darles la bienvenida a todo el público presente y también a nombre de nuestro cantón. Hoy tenemos más de 100 stands de nuestro cantón, de los cantones vecinos y de toda la provincia de la Suay. Hoy tenemos artesanías de todo tipo, con todas las características, de todas las tradiciones, de todas las culturas. Tenemos la agronomía, tenemos stands agrícolas, tenemos también algunos proyectos del gas municipal, tenemos vestimenta, tenemos gastronomía, algunos productos innovadores de nuestro cantón. Deleitémonos, disfrutemos de esta jornada por los 195 años de nuestro cantón. Esperemos cumplir a cabalidad con todo lo programado. Este es el momento de aprovechar para hacer realidad cuántos sueños tenemos en nuestra mente, en nuestras manos, en nuestros corazones. Hagamos esta inversión de llevarnos lo que está aquí para sembrar o para el beneficio personal. Así es que en este sentido, valorar inmensamente a las manos trabajadoras de Girón, de las instituciones privadas y públicas, todos los que hacen y los que vamos a seguir haciendo para el bien y el desarrollo y el progreso de nuestro cantón. Bonita está la feria. ¿Primera vez que sale? Sí, primera vez que salgo. ¿Qué producto ha traído? Vine con canastos y coles y tomates. ¿Ustedes fabrican esto? Nosotros trabajamos esto, sí. ¿Han vendido ya algo? Ya unas tres tacitas creo que ya se fue. ¿Y está bueno entonces? Sí, bonita está la feria. Por el momento tengo solamente queso mozzarella. ¿Este es el que usted más produce? Es el que más produce. ¿Y tiene un árbol muy buen proyecto y está en la Asunción? Sí, sí, ya muchos años ya, que la gente conoce y la garantía también que les damos. ¿Dónde pueden conseguir este queso? Este queso en mi fábrica que está ubicado en el sector de Naranjito, en la parroquia de la Asunción. Mi carpintería se llama Talleres Macolita, Rumipamba. Un poco de artesanía, en nogal, en pino, en ciprés, unas mesitas de centro, de sala, para juegos, con lo que sea, sirven útiles. Además de eso tengo unas bateritas, unas banquitas. Yo creo que es lo que necesito, lo que me pidan le hago nomás. www.achiras.net.es, el portal de Girón.